Pide justicia por la muerte de un adolescente en el camping de Aca. Joaquín Ocaña tenía 16 años y murió el miércoles 12 de enero ahogado en la pileta del camping del Automóvil Club Argentino. Todo indica que sufrió un ataque de epilepsia cuando se encontraba en el natatorio al que había concurrido con su padre en horas de la tarde. Al joven lo sacaron prácticamente sin vida de la pileta. En el lugar se encontraban un guardavida y un médico del SAME que empezaron a realizarse maniobras de RCP mientras iba en camino a una ambulancia de los bomberos voluntarios. En la emergencia lo cargaron en un auto y cuando salían del camping lo trasladaron a la ambulancia que permitió rumbo al hospital. Su hermana Joana reclama justicia y saber la verdad. Sostiene que no estaba el bañero, nadie lo asistió y cuando llegó al hospital de Luján estaba fallecido. Tiene dudas y por eso solicita testigos, entre otras cuestiones que comentó. La policía científica tomó una muestra del agua de la pileta para acotejarla con el líquido que habría aspirado el joven en el camping de Aca. Un detenido tras robo a un consultorio. Fue el lunes por la madrugada en Avenida España al 1100. El ladrón de 34 años había ingresado por una ventana, alguien lo vio sobre un techo y llamó al 911. Tras la alerta, personal del comando patrulla lo arrestó cuando al llegar lo vieron al hombre despojándose de su remera y escapando a pie. Fue identificado como Miguel Ángel Miranda. Momentos antes ingresó en un consultorio por la ventana intentando sustraer un monitor de PC que posteriormente deja sobre el suelo al ver la presencia policial. Explicaron desde la fuerza de seguridad. El sujeto fue visualizado también por cámaras del dueño del lugar, indicó la policía. Miranda quedó acusado por robo calificado en grado de tentativa por la Fiscalía Nº 9. Se habilitó la nueva red de agua potable en Pueblo Nuevo. Días atrás, el intendente Leonardo Botto recorrió la localidad para dialogar con la comunidad al respecto. Con la finalización de la nueva red de agua corriente de Pueblo Nuevo, más de 1.500 familias podrán contar de forma permanente con un suministro de calidad garantizado, expresó Botto, entre otras cosas. La conexión interna a la red de agua corresponde al perpetuario del inmueble, por lo que se recomienda llamar a una persona idónea o plomer matriculado para realizar la conexión, utilizar los materiales adecuados para la obra, colocar una canilla directa para verificar presión y una llave de paso para cortar el suministro de agua en caso de realizar mantenimiento o reparaciones en el interior del domicilio, ante dudas o consultas, comunicarse con la Delegación Municipal Pueblo Nuevo, de 7 a 13, ubicada en Tropero, Moreira 392, o telefónicamente al 2323-4986-55. Elegí Luján, potenciar las empresas y los comercios locales. El programa Elegí Luján ya suma más de 240 locales y 26 comercios adheridos en el partido. El programa, que ya se encuentra en 16 barrios del distrito, generando nuevas vinculaciones comerciales y mejoras económicas a partir de la compra de productos sin intermediarios, informaron desde la comuna. La propuesta de góndola local de Elegí Luján ofrece a los comercios que adhieren a campañas regulares de promoción, así como acciones especiales de visibilización a través de los medios de difusión del municipio. Podrán ser parte todos los comercios mayoristas, supermercados, autoservicios y almacenes que comercialicen productos alimenticios, de limpieza y de higiene, como los productores lujanenses de dichas ramas. Los interesados en adherirse al programa deberán inscribirse ingresando en elegí.lujan.gov.ar. Ante dudas o consultas, dirigirse a la Dirección de Producción y Comercio, ubicada en Belgrano 1250, Oficina 4, o comunicarse por WhatsApp al 11-22-98-9003, por teléfono al 0-2323-420453, por mail a producciónycomerciolujan.com. Trabajos de señalización vial en distintos puntos de Luján. En las últimas dos semanas, el municipio realizó trabajos de señalización vial en barrios y localidades. Se llevaron a cabo tareas de pintura de ochavas en la zona céntrica de la ciudad, luego de la puesta en valor de la avenida Nuestra Señora de Luján y Humberto Primo. Los trabajos se realizaron en las calles Doctor Real, Almirante Brown, 25 de Mayo, Lavalle, San Martín y Mitre, entre 9 de Julio y Alsina. Luego se continuará por las calles Las Heras e Ituzangó, entre 9 de Julio y Alsina. Además, se pintaron santas peatonales y paradas de ómnibus en este radio y se instalaron reductores de velocidad en Jorge Newberry y Negrito Manuel y en Jorge Newberry y Bechdet, en el barrio El Mirador. Los trabajos se fueron ejecutados por personal de la Dirección de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana.